Música Data 7 Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Música El motobelero de prefectura arribó a la ciudad de Ushuaia en horas de la mañana, el cual fue recibido y acompañado por guardacostas de la institución y veleros pertenecientes a distintos clubes náuticos de Ushuaia. Zarpó de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 28 de agosto, siendo despedido por la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frédéric, y el Prefecto Nacional Naval, Prefecto General Mario Farinón. Esta recalada en la ciudad de Ushuaia se realiza a los efectos de realizar tareas de reaprovisionamiento logístico para luego emprender rumbo destino al puerto del Callao, Perú, donde participará de los festejos por el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú. Para la Prefectura se trata de un hecho histórico, ya que nunca una embarcación de la institución visitó Perú, y además es la primera vez que el Hussein navega por el Océano Pacífico, constituyendo dicha travesía una importante oportunidad para la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal embarcado. El motobelero Oceanográfico Bernardo Jussey, bautizado en honor al médico y premio Nobel argentino, es, en su tipo, el que más millas recorrió y aún está a flote. Mientras que fue construido en Dinamarca en 1931 para los Estados Unidos, vendido al Conicet en Argentina en 1967 y trasladado a la Prefectura en 1996. El Hussein fue bautizado como el Sabio del Mar, es uno de los veleros más grandes, con 44 metros de eslora, distancia que se mide entre la proa y la popa, tiene capacidad para 30 tripulantes y una veintena de científicos, quienes pueden trabajar en sus dos laboratorios, el húmedo y el seco. Ministerio de Seguridad, Dirección de Comunicación. Nuestro río patrulla siempre alerta, defendiendo un ideal, esto y sismo que no vacilará, si la voz del deber su arma inflama y nos llama Prefectura Naval. Prefectura Naval. Prefectura Naval. Data 7 Noticias. Ushuaia, Tierra del Fuego. Argentina.